Elaboramos un plan para enfrentar la seguridad en el Estado. Vamos a tomar algunas medidas relacionadas con los menores, con las licorerías, con los motorizados, con los establecimientos nocturnos. Hoy he firmado estos dos decretos, muy importantes. Ambos decretos. Estos decretos tienen que ver con que los menores no pueden estar en la calle después de las nueve de la noche. El sistema de protección se va a encargar de eso. Y los padres tendrán que responder. Así que anunciamos que en el Estado de Anzuategui queda prohibido terminantemente que menores, solo, sin su representante, estén en la calle después de las nueve de la noche. Menor que esté en la calle, sin su representante, después de las nueve de la noche, será entregado al sistema de protección hasta que aparezca el padre. Y el padre tendrá que responder y asumir su responsabilidad. En segundo lugar, está, el decreto contempla, un decreto relacionado con las licorerías. Las licorerías no deben convertirse en botiquines. El vender licor no quiere decir que la gente pueda ingerir licor en una licorería. Eso está prohibido. En la calle. Eso está prohibido terminantemente. Estamos regulando el uso de la licorería. Con horario. Cuando debe funcionar. De qué hora a qué hora debe funcionar. ¿A qué hora debe abrir una licorería? La licorería nos puesta abierta a las ocho de la mañana. La gente ya comprando licor a las ocho de la mañana, a las siete de la mañana. Eso no puede ser. Aquí tiene de once a nueve de la noche. Monalio. La norma. Los centros nocturnos hasta las tres de la mañana. Hasta las tres de la mañana. Hemos visto las cosas que nos han pasado. Nosotros vivimos, marcando el caso de los muchachos atletas de Valencia. Abiertan los centros nocturnos hasta todas las horas. Me pueden decir, mira, que esta es una zona turística. En la zona turística, yo respeto, en todas las partes de la zona turística del mundo hay normas. Y precisamente tiene que haber normas porque si no nadie va a ir para allá. Si es un relajo y cada quien hace lo que le da la gana. Tiene que ser que el que venga aquí sepa que hay unas normas y se comportan esas normas y más bien viene más gente. Porque hay más seguridad, hay más respeto, hay normas. De manera que el problema del funcionamiento de los centros nocturnos estará regulado y el otro elemento que estamos regulando, el otro factor es el de los motorizados. Los motorizados. Los motorizados van a circular hasta las nueve de la noche. Y después de las nueve de la noche tendrán que justificar por qué está la moto en la calle. Ah, que yo estudio en la universidad. Ah, que yo voy a comprar una medicina para un hijo. Ya veremos, ¿verdad? Pero normalmente, lo normal es que hasta las nueve de la noche funcione. Y la gente respete su casco, cargue los papeles de la moto, de propiedad, cargue sus papeles de licencia, de conducir, porque se la vamos a solicitar. Se la vamos a solicitar. Y el que no la tenga tendrá sanciones. ¿Entiendes? Vamos a tratar efectivamente de convivir en paz. Y con normas de convivencia y de respeto como lo hace cualquier sociedad civilizada de este planeta. No que la gente haga lo que le dé la gana y que la autoridad exista y que el Estado funcione. Esto no puede ser un Estado donde no existe Estado y cada quien haga lo que le dé la gana. Debe haber un Estado que funcione. Y nosotros estamos dispuestos a hacer que el Estado funcione en el Estado Anzuategui. Y estas son normas, son decretos. Esto lo hemos discutido con todos los alcaldes para que no choque con las ordenanzas y hemos revisado las leyes nacionales de manera que haya una armonía entre las leyes nacionales, los decretos que surjan del Ejecutivo Regional y la norma de las ordenanzas que nuestros consejos municipales aprueben para cada localidad. ¿Ok? Entonces, esos cuatro elementos menores, licorería, motorizado y establecimientos nocturnos, los estoy firmando hoy estos decretos que saldrán en la Gaceta Oficial. de la Gaceta Oficial de la Gaceta Oficial